sin pelear, sin pelear, como envío en Facebook, no quiero que la vean peleando saluda, saluda en Facebook, saluda en Facebook hola, mi amor mami, ¿quiere ir a jugar? aquí vamos ahí vamos a dar a la cuerita a la mesa, ok? ¿pero yo también quiero jugar? ¿eh? ¿también quiere jugar? y acá vamos a ir a hacer ejercicio porque mientras está la que está haciendo ejercicio las quiero señalar hola, saludos a Cristina mira lo que va a hacer mira lo que va a hacer mi bebé wow a ver, a ver, a ver, a ver a ver, Dayana de Alba Ramírez ahora, mira a ver wow wow ahora sí ahí voy mi amor ya mi amor ¿vieron lo que hace mi hija? ahora vamos afuera ok ¿dónde las pelotas? sí miren, yo hice tanto ejercicio que quebré la máquina miren qué cabrón estoy de tanto ejercicio quebré la máquina dale mi amor ¿qué? sí, de tanto ejercicio yo te voy a tirar, ok? tú la, tú la, tú la, tú la das vale una dos, tres ay, casi, casi otra vez otra vez, dale dale, ahí va dale, no, tú, tú, tú ¿qué haces le pegabas? otra vez, dale ¿qué haces le pegabas? dale, sí tú cachala atrás tú la que vas hasta atrás ahí va espérate dámela 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 ahí va pues una dos y uy, otra vez otra vez, otra vez otra vez dale dale, dale, dale estas pelotas son como de esponja de esponja de clásica ¿qué vas a hacer? a ver está 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 vas a agarrar otro color estoy en vivo, amor saluda hola ¿está en vivo ahorita, no? sí, mi amor ¿cómo te está? ¿bien? sí ¿quieres que me gustaran salvo? ¿qué te mando, mi amor? el link de tu Facebook hazte lo más de tu cliente saluda a todos que te acompañaron hola saludos ¿me vieron? si no me vieron vayan a ver si lo he grabado ok ahí está el link en el Facebook de mi vieja ok seguimos dale ok dale vente mami vente vamos a jugar pichale pichale tú le pichas otra vez otra vez ¿eh? tú viento las voy a querer y las pide así ok ¿eh? ay, ya se metió a ver ¿dónde se metió? yo se lo aviento yo se lo aviento otra hermana hay más pelotas adentro del otro cuarto ahí va una dos y acuérdate como te dije la otra vez mi amor ¿cómo es? ¿cómo te dije? eso es la suelta pero no te tienes que mover tu cuerpo no te tienes que mover dale ¿cómo te dije? por ahí vamos para atrás así y dale no está muy chorto así como te dije ahí va escándale así muy bien venga todas las pelotas que te da la diabela venga la miana ok ¿lista? Rari tú las vas a enganchar ahí va así no no le tengo que pegar así así vamos uno dos tres no así no así no hay tengo mucho frío otra vez ando en Chor y yo miren ¿qué? ahora vemos ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a preparar un video para YouTube? sí hay que grabar ok algo chingoso para mi canal ok como que ¿qué les gustaría? escríbanos aquí dile que nos escriban ok quiero que Lar quiero que Lar y grabe conmigo para mi canal ¿de YouTube? de YouTube ok pero denos ideas como que podemos grabar algo divertido ok algo divertido ¿como qué? puede ser como como a ver qué tanto nos conocemos o a ver quién ¿sí me entiendes? como no sé den una idea ¿puedes saber? como por ejemplo ¿quién come más marisco? así y los dos tenemos como que los nombres de los dos y levantamos el papelito y así saluda Alex Orellana Alex Alex Orellana Orellana saludos saludos Gabi Martínez también Gabi Martínez saludos a la gente de Hermosillo mi hija Alberto Robles estoy esperando el link para subirlo a mi Snapchat ahí te va ¿tú lo puedes agarrar sabías? no sé cómo mira te voy a enseñar a Kenia cómo agarrar un link ¿en dónde? en Facebook en tu Facebook te vas aquí te voy a enseñar a Kenia cómo agarrar el link ahí está mi video vean este es el video de Kenia pero el link está bien fácil aquí copiar enlace ya lo tienes copiado no sabías amor bueno siempre se prende algo un ceviche dice hola qué tal qué padre verte jugando con tus hijas asumato mi madriado mejor quedamos así mira no te vas a caer mi amor ahí va dale Mimi Mimi ven ven agárrala agárrala Mimi agárrala Mimi agárrala Mimi agárrala Mimi no me la Mimi no me la Mimi no me la Mimi le pide le pide permiso una pie para mover el otro la Mimi Dios mío dale pues tírale ahí va y llega tirititito le atina y le agarra la daba Leisa desde Covina a Sinaloa le tira honron y va la pelota hasta segunda tercera cuarta quinta sexta séptima y octava honronazo desde la donde las arañas hacen su nido yo soy la correcacho y esa es que quiere que parea la pelota y tú la paraste ok entonces vamos tiramos se prepara el pitcher agarra la pelota con una forma única que tiene el viejón entre dos dedos el putazo que me quedó ahí están las marcas todavía ahí va uno dos tres hey acuérdate como te dije jajajaja y lo grabé a mí tíreme 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 otra vez otra vez jajajaja no te rías a mí vámonos vámonos dale ok ok vete la mano arriba ¡Viva! ¿Dónde está? ¡Viva! 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 ¿Dónde fue la pelota? ¡Arriba en el techo! Están bien... Dicen que estoy bien buey ¡Ay no papi! Agárralo otra vez Se fue para arriba amor La pelota se fue allá arriba del techo aquel Son unos italianos los que vienen allá atrás Son los que se van a quedar con la pelota Pero aquí tenemos más miren Esta pelota está buena para bajar Descansé por su puta madre ¡Viva! ¡Una! ¡Dos! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va! Creo que me capeo para atrás ¡Eso! Dile que se la están pasando bien Sí, se la pasas... ¿Qué? ¿Qué? Las consecuencias de la rata miren ¡Uy! Me mordieron la chancla hijas de su puta madre ¡Sí! ¡No te rías tú! Pero ya no hay rata play miren Vamos a checar juntos Vamos a checar Vean Así de perro estoy quedando en el cuerpo Como que chingue la... La de esta Y vean Vamos a checar ¿Qué ha quedado de la rata? Vamos aquí a traer los dos Miren Tengo trampas por todos lados No vayan a atacar la trampa ¿Qué mire? La trampa esta segunda ¡Mapi! ¿Dónde están las... Uy! Ya acabó la batería Porro no cae yo nada Mándame ¿Dónde están quedantes las... No, ni para batería vos acá No hay nada Justamente que mata ¿Eh? No, no te las... No, no te las... No, no te las... De acuerdo ¿Qué es esto? No se mata Y bueno, así miren Todo aquí que compré rata Eh... Compré estas... No toques las trampas ¿Ok mi amor? Compré estas trampas por internet Pero no valen para pura verde No se mata No se mata ¿Eh? ¿Todo era una... Que 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 era una... ¿Cómo mi amor? ¿Yo quería una... Que se fue en el medio? No, pero no hay nada No, pero no hay nada Y la otra pelota Oh, aquí está Eh... Aquí está Otra vez Otra vez ¿Lista? Sí Ahí está otra pelota Ahí está otra pelota Ok... ¿Lista? Gracias a todos los que nos están viendo Dily Ajá Esos dos mil Somos dos mil Somos dos mil cuatrocientos Dily Compártan Dily Compártan Dily Compártan Dily Compártan Dily Y te voy a dar una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Qué les va a dar? Maquillaje de los Kenia Beauty Y Salsa de Baleado Puto com ¿Vas a regalar maquillaje de Kenia Beauty? ¿Y qué más? Y Salsa de Baleado Puto com Ok, yo te pruebo la salsa Vamos a ver si mami Mami... Dice que va a regalar maquillaje de Kenia Beauty Y Salsa de Baleado ¿Tú nos apruebas por ahí una cajita de maquillaje? ¿Segura? Sí Ok ¿Qué regalarías? Regalaría un solitón Broche ¿Ya has probado tu mamá? No, yo creo que es correcto Unos lip-tick Que se llama Dalyza Yow ¿Otra cosa? A ver Ah sí, está Dalyza Regala Dalyza y dale ¿Dalyza? Bueno, ah regalala ¿Y cómo lo hacemos? Yo ya tocó color A los que compartan más este en vivo ¿No? A los que compartan más veces este en vivo A los que compartan este en vivo Y también otra cosa Antes de que no olvide Este... El 25 La semana que entra Ok Va a estar disponible Mr. Larry Ok El 25 El 25 Es un labial No crean que yo Mami saluda a Jessica Pedro ¿Yessica? Pedro Pedro Nunca la saludo Bueno, saludos Va a estar disponible por fin Este 25 Que es dos semanas Que entra Mr. Larry Suegra King Curro Y Chocolis ¿Oyeron? ¡Bravo! 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 ¿Por qué no hacen un lipstick que se llama Kenia? ¿Por qué no hacen un lipstick que se llame Kenia? ¿Por qué no hacen un lipstick que se llame Kenia? Está lisa ¿Pero Kenia no tiene un lipstick que se llama Kenia? ¿Puede ser este color? ¿De cuál color? Este No No O mejor Este Este es el mejor ¿Cuál? O mejor Mejor Dice que por qué no hacen un de este labial que se llame Kenia Es buena pregunta esa ¿Kenia? ¿Qué color de labial sería Kenia? Sería como un color Negro ¿No? ¿No? ¡Oh! ¡Ya sé! Inga lo puse a pensar No mi amor No Sería un color blanco mi amor No 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 hay color blanco para los labios ¿No hay color blanco para los labios? No, sería un color blanco Si hay Un rojo Un rojo Un rojo Un rojo Un rojo Un rojo que tenga un poquito de rosita Y un rojo que tenga Ah un mix Un labial gorda que tenga por atrás y por el frente ¿No? Si Por el lado de abajo Por el lado de atrás ¿Eh? Eso se vuelve muy feo No, no Mira un labial que igual de Que tenga dos tapaderas Que tu le muevas para un lado Para la izquierda Salga Salga el rojo Que tu lo muevas para la otra Salga otro color ¿Se puede eso? A ver Si Un color como dorado Dice un empleado aquí Dijo Jackie A lo mejor como un color dorado Pero no sé cómo le dices eso ¿Todos? Valeria Lerma también dice que Sí Rainbow 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 ¿Sabes que me gustaría hacer algo como que fuera Kenia? Es lo que a mi me gustan mucho Los labiales pero realmente me gustan todos ¿No? Sería un lip plumper Que viene siendo el que te gruesa los labios Ahorita te traigo puesto uno Oye muchos estaban leyendo Estaban diciendo que te pusiste algunos labios No me puse plumper Para empezar Quiero empezar a decirles yo Yo no dejaría que la quieres no me viera nada en su cara Porque así esta belleza Para empezar Porque no quiero que Tengo puesto mi lip gloss Que se llama glazed gloss Por lo que me mira así como brillosito poquito Pero no Pero la gente piensa que Pero me puse un plumper O sea yo siempre uso plumper porque No me No me Bueno me da miedo inyectarme aparte que No me deja O sea me da miedo Pero Un plumper estaría ¿Ustedes creen? Un lip plumper estaría padre ¿Tú crees que Que con esa cara Tu necesitas inyectarte Ay amor Me gusta inyectarme mis ojeras No no mi amor ¿Qué ojeras? Las tengo bien marcadas Mira Dalisa también tiene mis ojeras Volta a ver papi Mira A ver A ver Cierra los ojos No mis ojeras son abajo Y tu mi amor Como tiene las ojeras mamá Como tiene las ojeras Pero ¿Ustedes que piensan? Mi amor Que ellas que piensan Un lip plumper Porque así se lo aplicarían primero Antes de cualquier labial Y el lip plumper Fuera Kenia Porque Kenia siempre Usa el lip plumper A ver Uh El color de mami Es su lip gloss De su color beauty Si puede llamar Kenia Y puede ser su color A ver amor Compárteme en tu Y va a ser great Compárteme en tu facebook Ya enseñaste Agarra mi link En Lara Hernández Compártelo y compárteme en tu facebook A ver si ya Somos 3200 Entonces que es lo que vamos a arreglar siempre A los que compartan No importa que vayan a México En Estados Unidos En Alemania En Guatemala Donde sea Lo vamos a mandar por Salsa del Baleado Con producto de Kenia Pero los que si tiene Pues no Los que no lo tengan Verdad Los que ya lo tengan Pueden dar la oportunidad a otra persona Que no lo tenga Pero si no tienen los nuevos Pues lo vamos a dar los nuevos Ah Se va a llamar a una peña Y va a ser a Gris Oye Y dice López Esmeralda Te ve muy bonito de labio Ay gracias ¿Estás compartiéndome? No Compárteme más A ver Estoy ocupada Estoy buscando un A ver Estoy buscando un mensaje Vean 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 A veces me meto a leerlos ¿Qué? 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 No le digo que no llegan los otros No, no, no Es que no Le digo que Amor Tenemos que ir a grabar mi video Sí, sí Vamos a grabar mi video A Lupe Mejía Que está en Tucson Puede hacer el regalo Pero no ha visto Que algo caiga compartido Fíjate No, yo voy a regalar A ver, a ver Yo voy a regalar algo Pero en mi canal Porque ahí es ¿Eh? Aquí yo me tengo acceso A la cuenta de Larry Hernández Miren Ese es mi compa Larry Ahí están ustedes ahorita Y le hago para arriba Y somos 3,300 Lo han compartido ¿Por qué estoy yo ahí? Ah, ¿estás en vivo? Sí Lo han compartido Aquí ponemos like Tiene 1,748 comentarios Wow Lo vamos a compartir Con Juan Ay, ya frío Nos vamos al de Kenia Este es de Kenia Yo estoy enseñando a mi vieja A las redes sociales Quiero grabar para mi canal ¿Vieja? Es mi vieja Es mi vieja No, no está vieja Pero así le digo yo Mi vieja Entonces Le hago aquí Compartimos Compartimos ¿No tienes el idioma? En la rimanía O sea, viene en la... No En la rimanía también Aquí Compartimos Para que se vengan todos Aquí al mitote Ya te enseñe a compartir A ver Eso no? Ok 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 Entonces como... Pero espérate Quiero ver cuántas personas han compartido Muchas Vete la original Vete la original Vete la original ¿Tuya? Ahí, sí Ahí Fíjale 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 ¿Dónde dice play? ¿Dónde va tu parte? ¿No dice? No dice ¿No? Pero bueno Seguimos con la plática entonces ¿Qué bien? Entonces Vamos a grabar un video en YouTube ahorita Somos 4,000 ya Somos 4,000 ¡Un grito! Hoy Los Pobreales Los Pobreales Si Vamos a grabar Pobreales Vamos a grabar Pobreales Vente, vente Alisa Que chulo Yotarko ¿Qué onda mijo? ¿Qué puedo contigo? ¿Eh? ¿Todo bien? Yo soy buena onda wey La neta Vamos a platicar de YouTube Ha sido más bello el color Ya se separa Ya se separa Ya se fue el pavo real Ya se fue el pavo real Seguimos con la plática no? ¿Y dale ariamos? Se metió abajo Amor, nada más le daré ganas de grabar eh No, no, quiero que te vayan a desgravar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a regalar? Sí, Kenya Beauty. ¿Qué vamos a regalar? El regalo va a ser de parte de D'Aleiza. Ok, ella fue la de la idea. Va a ser el suplente de Kenya Beauty, la brocha, salsa baleado roja y negra, y D'Alar y D'Aleiza de la vial. D'Alar y D'Aleiza de la vial. Ok, ¿a quién se lo quieres regalar? ¿Quieres a la que comparta más? ¿O tú lees un comentario que te guste más? ¿Tú sabes leer ya? ¿Te voltees la cámara y lees? A ver. A ver, lee. ¿A quién quieres regalar? Dile que te... ¿Te estás durmiendo? Léele pues, léele, léele un comentario. No te hagas estar enfrente, amor. Tienes que leer de ahí. Dice, Jess... ¿A quién se lo quieres? Dile que te pongan. 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 ¿Cómo? Guau, que en tío pavo. Que bonito pavo real. Real. Oh, pavo real. Pavo. Y le dice pavo. No es un pavo. Sí, así le dicen pavo real. Es un pico. Y también dice beauty. Escoge a una, Dalita. Escoge a una. ¿A quién? Ahí dice Mari. ¿A quién? Rápido, rápido. Bueno, Kenia. Kenia, escoge a una. A ver. A ver. A ver, yo estoy igual de ciega. Yo creo que... Ah, aquí está bonita la luz, amo. Te ven. Hubiera hecho mi video. Ahí estaba con toda la luz apagada. Bueno, les cuento que Kenia siempre anda buscando... Yo ya sé quién. Yo ya sé quién. Ah, allá. Les cuento que Kenia... ¿Por qué tú todavía aquí estás con los otros videos? ¿Quién es? Ella. Fanny. Fanny. ¿Has escogido a Fanny? Pero Fanny siempre gana, ¿no? No. No, ella ya ha ganado mucho. No, pero es mi furorita porque ella todavía hasta aquí está. Ah, dale las gracias. Entonces, Fanny, dile... También estuvo en el mío. Dile, Fanny, muchas gracias por estar, pero no te podemos dar tu premio a ti porque te has ganado en otras ocasiones. Dile, gracias. Es que tú la lees cada rato cuando estamos en vivo. Dile, Fanny, te quiero mucho. Fanny, te queremos mucho porque tenemos que darle la oportunidad a alguien más, ¿no? A ver, sí. Ok, mi otro furorito. ¿Qué te ríes? ¿Qué? A ver. Está bien, no sé, está bien. El de José Luis. No, ya, ya, mi amor. No, mamá, no le piques a nadie. Ya te estaba riendo. A ver. Dice... Ok, yo se lo quiero dar a... Yo voy a escoger, Dereza, porque tú no... Vamos a regalar un premio, plebes. Dile otra vez lo que van entrando porque somos dos mil mal... ¡Somos cinco mil! A ver, ella. Que sigan compartiendo. Daleiza y yo también estoy... Ok, ok, esta, esta. ¿Quién es? Esta. La que le dijo Daleiza. Blanca López. ¡Blanca López! A ver. Una ganadora, Blanca López. Aquí le tomo una screenshot a Blanca López. López. Escogemos otro ganador. Se siguen compartiendo. Llegamos a los seis mil. Ok. Ya va, mi amor. Sí. Ahí, ahí comí la camioneta. Blanca López, Blanca López, que lo deje. ¿Dónde está Blanca López? Blanca López, ahí está. Yo también estoy siempre. Blanca López, déjame tu dirección. No, a ver. Blanca López, mándame un inbox, por favor. Un inbox y tú la buscas. No, no la puedo buscar aquí. Mándame un inbox en mi Instagram. No, en net. O déjame la dirección aquí y le hago un screenshot. Blanca López, déjame toda tu dirección. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿otra? A otra más. Pero espérate que llega hasta que llegue a los seis mil acá. Todavía no. A los seis mil acá. Ahí va. Son cinco mil trescientos. Cuando llegamos a los seis mil. Vamos. Dile. No, no, pero dile que compartan para llegar a los seis mil. Compartan, compartan. ¿Qué es lo que vas a regalar? Y la que comparta más, voy a escoger. ¿Y qué vas a regalar? Voy a regalar unos de mis maquillajes de chiquitas. ¿Regále los quinientos dólares? Ok, unos cien dólares. ¿Cuánto le vas a regalar? Cien dólares la que comparta más. Ahí está, cien dólares va a regalar la Leisa. Pero cuando tú trabajes y tienes cien dólares. Pero cuando yo trabaje y tenga los cien dólares. Ya ves, tenemos una niña. Ay, hermosa. Dice que cuando yo trabaje y tengamos los cien dólares, se los vamos a mandar. No le haces, le toquemos. Pero a la que comparta más. A la que comparta más. Tiene que llegar a los seis mil. Son cien dólares. Y la que está aquí con los otros todos los días. Ok, fíjate a ver a quién. A ver a quién. Y la primera que dice la Leisa es uno de estos. Fabi, todas las. Javier Alvarado, saludos. ¿Quién quiere los cien dólares? Inga, vamos a llegar ya a los seis mil. Ya vamos a llegar a los seis mil. ¡Eh, somos seis mil! A ver, a quién va a coger. Son cien dólares. Son cien dólares. Va a regalar cien dólares. Ok. A ver, aquí. Ok, esta por qué. Esta. Liz, ¿qué? Liz Juárez. Liz Juárez. Ahí está. Liz Juárez dice de Guadalajara. Nomás déjame la información y te lo mando por ahí. Te lo mando por... Yo sé cómo te lo mando. ¿Sí? Nomás que me dejes tu información. La que pone a Leisa aquí fue... Pues todas están escribiendo a Leisa. Ok, aquí dice... Ella regalate cien. Alguien Q. A ver, otro cien. Alguien me ha hecho. ¿Qué va a regalar? A ver, la que primero ponga cuando cumple años, a Leisa. Otro cien, a ver. La que dice cuántos años tengo. No. ¿Cuándo cumples años? ¿Cuándo cumples años? ¿Cuándo cumples años? ¿Qué mes y qué día y qué año? Pero hasta que lleguemos a los siete mil. Hasta que lleguemos a los siete mil. No, su fecha de nacimiento mejor. Cuando lleguemos... No, pero eso está bien fácil porque se meten en el carril y la sacan. No, papi, pero ya... Cuando lleguen a los siete mil. Es que no puedo ver mucho. No, ya, ya, ya. ¿Cuándo es mi party? ¿Cuándo es tu party? Cuando cumple años, es tu party. Dile, cuando lleguemos a los siete mil. Pero, ¿qué día es mi party? A ver, ahí va, ahí va. Por cien dólares. ¿Otro cien dólares más? Ajá. Ok, oye. ¿Qué ni? ¿Por qué? La que, la que, la que, la que, la primera que, la primera que, la primera. Sí, la primera que comente quién nos trajo a Mimi. Arre, la primera que, ¿quién te regaló a Mimi? ¿Quién, quién, quién regaló? Pero cuando lleguen los siete mil. ¿Quién le regaló a Mimi a Dice? Oh, ahí dice que yo estoy muy cute. Ok, yo. Ahí está el siete mil. Somos siete mil. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Una, una, una foto, vámonos. No me está pesando. Vamos, otra vez, otra vez. Una foto, vámonos. Para subirla a Mimi. Ey, una foto para subirla en Facebook ahorita. ¡Uuuuuh! Ok, ok. Escoge una, porque te debemos cien dólares ahí. No, pero, pero, Dios, también. Dios los bendiga. A los ocho mil, vamos a regalar otro paquete de Kenya Beauty. Venga, no le muevas, no me vas a colgar la llamada. Venga, su madre. ¿Qué hiciste? Ahí está. A los ocho mil, ¿qué vamos a regalar? Otro paquete, porque vamos a borrar un paquete nomás. Ay, amor. A ver. Hija, espérate, estamos aquí en regalones. A ver. Aquí, escoge, a Koki, ¿qué le va a regalar haciendo? Lupillo, dicen. La Fanny, la tiene a todos. ¿Cuántos regalones, 100 dólares, no? Pues, cogimos ya. Ay, yo no sé. ¡Oh! ¡Era la hizo! ¡Lupillo! ¡Lupillo! Pero la Fanny otra vez. ¡Ay! A ver, ¿cuánto va a regalar? ¡Oh, pero me escucharon! ¿Cuánto va a regalar? ¿Cuánto va a regalar? ¿A Fanny? No, a otra. ¡Sí! Pues, ya dije, pues ya dije, Lupillo. Y ahora ya sabe. No digas, Lupillo puede. ¡Ay! ¡Game! A ver. ¿Viste que llegamos los 8000? ¡La que tiene mucho rainbow! La que tiene, la que escriba mucho rainbow. ¡Oh, oh, oh! ¿Y ahí es en septiembre? ¡No! ¡Septiembre 25! ¡No! Oye, septiembre 25 del 2010 nació. Mija, septiembre 25 del 2010. No. No, se equivocó. ¡Somos 8000! ¡Eh! A ver. ¡Otra foto, otra foto! ¡Que somos 8000! ¡Otra foto! ¡No! Ahí está. Ok. Somos 8000. Regalas. A ver. ¿Cuándo es mi party? ¿Tú quieres que ver el video Facebook que papi subió? ¿Qué me lo regaló? ¿Y qué? ¿Cuándo es mi party? Mi cumpleaños. ¿Cuál tu party? ¡Oh! 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 No, nunca gana nada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama, se llama María Yarramillo. Se llama Mayra Yarramillo. Ahí está. ¿Tú te vas a ganar? Un paquete. Un paquete. La renante faltaba. Mayra, ganaste un paquete. Mayra, yo no estoy tomando fotos para que me manden inbox, plebes. Porque ahí dice... Usted que llegamos a los 9000, otro más. ¿Qué va a regalar ahora? No. ¿Quién? ¿A los 9000? A los 9000. ¿Qué es? A los 9000. Dijo. A ver. Tiene que regalar a los 9000. Regalamos a Mimi a los 9000. ¡No! ¡Es mía! Estoy jugando. A los 9000 nos va a regalar a Mimi. ¡No! Con tu y la Leisa y Kenia. Y el VAT. Para si se porta el mal, con esto le pega. ¡No, tío! Y aquí estás regalando todo, ¿no? Que se vaya la... Para Lala, para Lala. ¿A qué? Yo les regalo a Larry. Yo les regalo a Larry. No, no lo regalen. Yo regalo a Larry. No, regalemos a la Olivia. ¡Oh, sí! ¡Pero esto se lo diga todo! ¡Sí! ¡Tu prima! Porque ella no sabe nada. Es muy equivocada. La otra vez que fuimos a la... A la casa de la otra no me trajo mi chacla. Pues... A la casa de Verónica. ¡Ey! Hago un paro, se me va a descargar el teléfono. Corriendo, vete a la batería. Dile, Olivia. Dice papi que le preste la batería y un cable para el iPhone. ¡Corre! Ok, y cuando es mi paro, ¿ok? Tú leas. Ya ven de dónde saca Daley's a esa energía. Ay, no. Qué bonita de niña, tampoco gano nada. Qué bonita te miras, amor. Vamos a ser ocho mil, Lina. Vamos a ser nueve mil. Play, compartan. Me había peinado y en el live me despeiné y ya no me salió mi peinado. Ok. Teníamos rato que no entrábamos en vivo. ¿Qué? Todo mi maquillaje de hoy. Comenten, compartan si les está gustando este enlace en vivo. Teníamos rato que no entrábamos aquí en vivo. Teníamos rato que no entrábamos aquí en vivo. Ah, amor, hice un video en mi Snap y les digo, todo mi maquillaje de hoy es Kenya Beauty. Dice Diana Prince, y la amor, dice ya trañaba tus lives. Les dije el labial, les dije el sculpture kit, el plush and shine. ¿Todo lo que traes de Kenya Beauty? Todo lo que traigo es de Kenya Beauty y luego les digo, y traigo puesto un producto nuevo, no les voy a decir qué es, si ando cerrando los ojos. La familia no les voy a decir qué es. ¿Pero qué era? Pues, algo nuevo. ¿Qué vas a sacar? Que va a salir muy pronto. A la olivia que se le olvida todo, dice Lucía. ¿Saluda más? Saluda a todos. Saludos, voy a leerlos, ¿ok? Igual decían que la leíza. Viviana, saludos, Lucía, Hortensia, Casi, Prenda y Cristina. Saludos, vean, estoy con mi bebé. ¡Qué bonito! ¡Eh! Sí, la batería y el cable del iPhone. Ahí está en el baño de la Kenya. Pero córrele porque se me va a descargar. A ver, tenlo un poquito más, voy a buscar un poquito más a ver si tengo que ver. A ver, dile que a las 9000, ¿ya llegamos a las 9000, ¿verdad? Ah, no, todavía no. Vamos a regalar un elote. Un elote. Como es igual que la olivia. Huele feo, huele elote. ¡Ah! Mimi, Mimi quiere comer. ¡Amor! ¿A 8? Aquí está. 0, 6, 2, 3. Oigan, le cambié el agua a Mimi para que le ayudara para sus ojos. ¡Dáela tú! Y sí le ha funcionado, pero hay otra cosa que le sirva para los ojos para que no se le manchen tanto. Porque vean cómo se le... Bueno, ahorita se lo sintió un poquito. ¡A ver, agarra lo guía! ¡Déetela, Olivia! ¡Voy! ¡A ver, aquí el botón! ¡Vámonos! Olivia, espérate, Olivia. Saluda a la cámara aquí. Espérate, Iván. ¡Salud, Olivia! ¡Hola! ¡Saluda, pues! ¡Mira! ¡Espérate con dos, Olivia! ¿Qué te pasa? el flacante mucho ok mamá, no digámoslo a 9000 ya, será para la otra dile que sí, que te... vamos, para regalarle otros 100 dólares cuando es mi party? lo más que compartan dile ok, tu vas a decir 1, 2, 3 septiembre se te lo voy a decir a Inigas porque no sé septiembre 18 septiembre 18 18 Inigas, son 9000 ya, ya vieron 9000 9000, 9000 somos 9000 queridos mienten más fotos espérate hay más fotos qué foto, hijo de tu chingada bueno Plepo, miren esta es ahí voy poco a poco tengo todo también todo esto parece que no la ibas a enseñar mande parece que no la ibas a enseñar sí, mi amor yo no me preocupo por enseñarles ahí voy recuperándome poco a poco también de la panza el golpe fue duro pero por el favor de Dios voy a estar bien qué va a regalarme, mi amor? ya somos 9000 Inga Inga, vamos a hacer 10.000 Inga, Inga, Inga casi 10.000 ella ella la voy a regalar ¿a quién? ¿cómo se llama? Ema González de la lista yo ok sí, ella Ema González ganadora de un kit y Ema González ya te puse las fotos Ema González Ema González Ema González toda la lista ok déjame platico un poco con ustedes andamos de rojo los dos, mira y jajaja jajaja ya me voy a mmm ¿Fanny otra vez? la Fanny está comentando mucho ¿sí? muchas gracias verdad a todos por por su cariño papi voy a anunciar a los ganadores ahorita mande pero esto está Fanny hay que mandarle algo Fanny porque vamos a ganar algo Fanny ok ¿qué quieres Fanny? ¿tú quieres que escoger? ¿qué mamá? que toma bien ah, que toma bien mamá ¿qué estás haciendo mamá? dame vete ya despidete amor, voy a colgar ya te voy a poner a trabajar a grabar un video con ustedes vale despidete mamá Fanny ¿tú quieres que escoger? ¿quieres labiales? ¿qué? te voy a dar unos labiales de K-A-Beauty y estás en el radeado.com la negra y la roja bye te quiero mucho gracias a todos Viles gracias a todos por estar aquí de verdad gracias muchas gracias por estar aquí se les quiere mucho de verdad gracias por apoyarme disculpen que casi no he entrado a pues aquí hacer los enlaces en vivo pero comprendan un poco que todavía no me he recuperado al cien por ciento y bueno a veces en fotos pues no se nota pero como pueden notar pues todavía pues tengo con los golpes ¿no? gracias a todos que están ah, ah el número siete siete mil tres seiscientos gracias a todos que Dios los bendiga pero Dios los bendiga Pérez gracias que Dios los bendiga mucho chao déjenme un comentario aquí en mi muro si quieren que sigamos con los enlaces en vivo no nos dejen seguir los videos en YouTube se los encargado muchísimo también gracias por apoyarnos tanto como con Kenia Beauty con Salsa el Baleado y felicidad a los ganadores lo voy a anunciar ahorita los quiero mucho buenas noches un abrazo un abrazo un abrazo